La Policía Nacional asedió en Ginotepe el homenaje de primer aniversario a los asesinados durante la jornada más sangrienta de la operación limpieza, en la que policías y paramilitares acribillaron a más de 30 caraseños. Al finalizar la Eucaristía en una parroquia local, los familiares y amigos de las víctimas salieron a elevar globos azul y blanco y agitar banderas de Nicaragua. La policía los rodeó de inmediato y los obligó a retirarse. En San José, Costa Rica, decenas de exiliados participaron en otro homenaje, que se realizó sin ningún incidente. La periodista y presa política excarcelada Lucía Pineda Ubau fue galardonada con el Premio Internacional Coraje en Periodismo 2019, otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas. Pineda estuvo presa ilegalmente durante casi seis meses, acusada sin pruebas de incitar al odio. La periodista y jefa de prensa de Canal 100% Noticias fue encarcelada en diciembre de 2018, cuando se ordenó el cierre del canal, que sigue ocupado ilegalmente. El periodista y expreso político Miguel Mora, propietario de 100% Noticias, acusó al gobierno de imponerle una muerte civil al no devolverle el canal. El preso político Edward Enrique Lacayo, el último preso político de Monimbó en las cárceles de la dictadura, fue golpeado salvajemente en la cárcel La Modelo. Familiares y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han demandado constatar su estado de salud y liberarlo de inmediato. Lacayo, popularmente conocido como La Loba, fue incluido en la lista de 100 presos políticos que todavía guardan prisión, aunque el régimen lo califica como reo común y lo acusan de tráfico de droga. En Venezuela, la Conferencia Episcopal exigió la realización de elecciones presidenciales en el menor tiempo posible y bajo la supervisión de organismos internacionales. Los obispos creen que ante un gobierno ilegítimo y fallido, como el de Nicolás Maduro, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo y una vuelta a la Constitución. En Ginebra, Suiza, la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos Kate Gilmore informó a las Naciones Unidas que en Nicaragua la protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas. La funcionaria resaltó que un año después de la violenta represión a las manifestaciones cívicas, las violaciones de los derechos humanos continúan sin resolverse. Amnistía Internacional reaccionó al informe de Gilmore. Es relevante precisamente porque la situación no ha cambiado. Es decir, a día de hoy seguimos viendo cómo se reportan detenciones arbitrarias, cómo se reportan hechos de tortura, cómo se reporta la represión a manifestaciones que tienen lugar en la calle para exigir la salida del gobierno del presidente Ortega. Es decir, la estrategia de represión continúa, el discurso continúa. De regreso en Nicaragua, la Unidad Nacional Azul y Blanco instó a la Organización de Estados Americanos a crear la Comisión de Seguimiento para Nicaragua, tal y como establece la resolución de la Asamblea General, aprobada en Medellín, Colombia. La resolución de la OEA estableció en junio un plazo de 75 días para que el régimen orteguista encuentre una salida negociada a la crisis sociopolítica del país. El empleado público y simpatizante orteguista Reinaldo José Obregón denunció ante la Policía Nacional al obispo de Estelí, Abelardo Mata, crítico de la dictadura de Daniel Ortega. Obregón acusó al obispo de injurias y calumnias porque supuestamente el religioso lo ha señalado de ser un paramilitar que mató a su propio hijo durante las protestas cívicas de 2018. El denunciante afirma que Mata hizo el señalamiento en una homilía, aunque en el sermón el obispo no precisa ningún nombre ni menciona a Obregón. Los senadores estadounidenses Ted Cruz y Robert Menéndez solicitaron al Departamento de Estado sancionar con la NICA Act al presidente Daniel Ortega y a otros ocho altos mandos policiales. Entre estos se encuentran la exdirectora de la Policía Nacional Aminta Granera, el actual subdirector policial Ramón Avellán, el inspector general de la Policía Jaime Vanegas, el jefe de la dirección del Auxilio Judicial Luis Pérez Olivas y el jefe de la dirección de operaciones especiales Justo Pastor Urbina. También piden sancionar a Julio Guillermo Orozco, director general del Sistema Penitenciario Nacional, Darling Morales Duarte, directora de la cárcel La Modelo y Donald Pérez Garay, director del Área de Máxima Seguridad de esa prisión. Recordaron que estos últimos son señalados como cómplices del asesinato del NICA estadounidense y preso político Eddie Montes a mediados de mayo. Los legisladores andinistas y sus aliados le quitaron más funciones al diputado sancionado por Estados Unidos, Gustavo Porras, quien mantendrá su cargo como presidente de la Asamblea Nacional con cada vez menos atribuciones. Los oficialistas reformaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo y eliminaron el requisito de que el presidente firme los decretos, leyes, resoluciones y declaraciones, dejando la potestad al primer secretario de la Junta Directiva del Parlamento. Hace tres semanas, Porras perdió sus funciones administrativas y financieras. Ortega también buscaría una reforma a las atribuciones del Ejecutivo para manejar a su discrecionalidad las funciones de los ministros de su gabinete. Este 13 de julio se cumplió un año del ataque paramilitar contra los jóvenes atrincherados en la UNAM Managua, refugiados luego en la Iglesia Divina Misericordia. Desde la víspera, agentes de la Policía Nacional a bordo de varias patrullas se apostaron en los alrededores de la parroquia donde estaba previsto rendir un homenaje por los jóvenes general Vázquez y José Francisco Flores, asesinados por los paramilitares con disparos en la cabeza.